Pues como una satisfacción de trabajo y como que al final todo tiene su recompensa al trabajar tanto. Pues que es muy agradable trabajar con compañeros que sean buenos y que si tienes alguna necesitas ayuda te ayudan cuando lo necesitas. Pues me empezó a gustar el fútbol desde infantil jugando a fútbol sala en la salle Montemolín. A mí me empezó a gustar el fútbol también cuando nos apuntamos a un clínico de fútbol de hierba y que como que es más grande el campo y luego me pasé al Monte Carlo y ahí pues ahí es donde me formé y ganamos muchos trofeos. Pues cuando el Zaragoza estuvo en los play-offs y estuvo ahí luchando en subir a primera. La primera vez que fui a la Romareda que fue con el colegio de mi padre. Pues que nos conectamos muy bien porque cuando nos lanzamos un balón y nos miramos sabemos que nos la vamos a pasar. Pues que es muy competitivo y además no es de los que están todo el rato pendientes del árbitro que si es fuera sino que sigue luchando. Pues sería como el sueño perfecto sería jugar en la Romareda y por ejemplo hagas un pase y ya te digan Jorge, Jorge eres buenísimo. Pues uno de mis sueños es jugar en la Romareda y estar en el primer equipo y que la Romareda te anime. Pues que soy muy veloz así por la banda y que luego tengo muy buena visión de juego porque cuando veo que un jugador se desmarca siempre le meto el pase perfecto. Me gusta jugar por el medio dando muchos pases e intentar en cada partido fallar menos pases. Pues jugar bastante con mis hermanos en el jardín que tengo. Jugar a la tablet y verme vídeos así graciosos de fútbol y leerme libros sobre el fútbol. Me gusta leer libros de los futbolísimos, jugar con mi familia en el tiempo libre y jugar con mis hermanos y mi hermana en el jardín del chalet que tenemos. Pues me gustaría ser de mayor astronauta y profesor de educación física y las asignaturas que más me gustan son mates y educación física. A mí llevo bien los estudios y me gusta educación física y también sociales y de mayor. Si no llego a ser futbolista me gustaría ser estudiar la antigüedad, el pasado de la historia. Gracias. Gracias. Gracias.